Dulce mirada Dulce me gusta tu pelo, me gustan tus manos, me gusta tu boca, la forma en que me haces feliz Dulce aroma de flores, mi reina de amores, mi pan, mi alimento, principio y mi fin Tú, mi estrella, tú, blanca luna llena en cielo azul Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Dulce mirada que brilla, que canta, que sueña, que encanta, que llama, que me hace de ti Solo de ti, pero no solo son tus ojos, pues me gustas toda tú Me gusta tu risa, me gusta tu brisa, me gusta tu aroma, la forma en que me haces feliz Cuando me besas me olvido de todo, se paran las horas y sé que no voy a dormir Tú, mi estrella, tú, blanca luna llena en cielo azul Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Amo, yo te amo, porque te amo, solo quiero cantar que te amo, porque te amo, yo te amo Siempre quiero estar cerca de ti, porque amo la vida que tú inventas cada día para mí Amo, yo te amo, porque te amo